Para el nuevo las fieras y bienvenidos a esta primera clase donde les voy a compartir los primeros tres pasos que yo, Jason Ramos, tengo en cuenta y que hago siempre que voy a tatuar un tigre. En este caso nos vamos a enfocar en este curso en tigres realistas. Y antes de comenzar quiero que tengan muy presente lo siguiente. Yo jamás estudié dibujo, yo jamás fui a una escuela de arte, yo nunca dibujé antes de empezar a tatuar. Sin embargo reconocí que una vez empecé a tatuar yo tenía que practicar bastante de una u otra manera si quería abrirme un camino en esta industria del tatuaje. Lo que mi intuición me dijo fue, si usted empieza a copiar eventualmente su memoria muscular, va a tomar ciertas formas, pues se va a grabar ciertas formas, ciertas texturas, ciertos contrastes, palabras pues y términos que aprendí después. Pero mi intuición me dijo, usted copie, que si usted copia eventualmente lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ya por experiencia yo ya había aprendido a tocar guitarra de manera empírica, yo ya había aprendido a tocar el bajo de manera empírica solamente por observación. Entonces dije, ¿por qué no aplicar exactamente lo mismo en esta industria, en la industria del arte, en la industria del tatuaje y posiblemente funcione? Y fue lo que yo hice. Empecé a calcar bastante. ¿Por qué digo esto? Porque posiblemente ustedes no encuentren en estas clases, pues en este curso, los términos más profesionales del mundo, los términos más técnicos del mundo. Sin embargo, yo lo hice a mi manera, sin tener que haber estudiado dibujo y me he sabido abrir camino en la industria del tatuaje. Me he podido posicionar en la cima de la industria del tatuaje. Si estás viendo estos videos, es una prueba pues clara de ello. Así que no te sorprendas si de repente yo digo una mala palabra por aquí, una mala palabra por allá y los términos que yo utilizo para explicar no son los más técnicos del mundo, pero hay algo que sí te aseguro y es que los términos que vas a encontrar aquí son términos que hasta mi hijo, que tiene 5 años, podría entenderlos. Así que prepárate porque te voy a estar llevando por todo el proceso paso a paso. No puedes saltarte los pasos porque como los eslabones de una cadena, si hay uno roto, no va a funcionar. Esa cadena no va a funcionar para absolutamente nada. Asegúrate de ver todas las clases en orden. Voy a estarte llevando durante todo el proceso, pasando por máquinas, qué máquinas utilizar, cuáles son las máquinas que yo utilizo, recorridos. Voy a enseñarte sobre los strokes, los tipos de aguja. Te voy a enseñar cómo lo hago yo con puntismo arrastre, agujas de 3RL. Cómo lo hago yo con agujas Magnum, cómo preparo el stencil. Absolutamente todo lo vas a encontrar en este curso. Así que asegúrate de suscribirte. Vamos a darle. Lo que ustedes están viendo en estos momentos es la pantalla de mi iPad. Voy a estarles compartiendo toda esta información en la aplicación Procreate. Pero no se preocupen que no vamos a estar dibujando. Voy a estarles contando el paso a paso. Les voy a contar los tres pasos principales que yo, Jason Ramos, siempre tengo en cuenta antes de empezar a trabajar una pieza realista. En este caso estamos hablando de tigres. ¿Listo? Y estén muy conectados porque tiene más reversa un puerco enjabonado por un tobogán. Voy a ir explicando muy rápido para que ustedes puedan capturar toda la información. Necesito que estén muy conectados y estén tomando apuntes. La ventaja es que ustedes van a poder devolverse y estudiar esta clase cuantas veces ustedes quieran. Más adelante les voy a estar compartiendo los errores que ustedes no, ¿ok? N-O. No pueden cometer si quieren trabajar o si quieren entregarle al cliente y al público una pieza realista. En este caso un tigre impactante. Y al final de la clase les voy a compartir también un dato que estoy seguro que les va a encantar. Así que manos a la obra. Lo primero que ustedes tienen que hacer, ojo, lo primero que ustedes tienen que hacer es tener muy claro cuál es el área del cuerpo en el cual ustedes van a estar haciendo la pieza. Ustedes no pueden arrancar a trabajar, no pueden arrancar a buscar referencias como locos sin tener claro en dónde es que ustedes van a ubicar esa pieza. Posiblemente es un brazo, posiblemente es un antebrazo, posiblemente el cliente le dijo lo quiero en el brazo, póngalo donde quiera, posiblemente es en el pecho, posiblemente sea una pierna. Estas son las áreas en las cuales a mí, a lo largo de mi más de 13 años de carrera artística como artista del tatuaje, más me ha tocado trabajar piezas realistas, en este caso tigres. ¿Listo? Entonces, dicho eso, continuamos con el siguiente paso. Paso número uno, se los acabo de compartir, tener muy claro cuál es el área del cuerpo en el cual ustedes quieren trabajar. Y vamos con el paso número dos. Esto funciona como los eslabones de una cadena, se los decía en la introducción. Tienen que estar muy atentos y seguir el paso a paso. ¿Listo? El siguiente punto, ¿cuál es? Identificar las formas geométricas, no solamente en el área del cuerpo que ustedes van a trabajar, sino en la pieza que ustedes van a seleccionar, una vez que ustedes estén ahí, en ese punto, de seleccionar la referencia. ¿Listo? Piezas geométricas o formas geométricas como ¿cuál es, Jason? Como, por ejemplo, en el hombro nosotros tenemos un círculo. Eso es lo que nosotros tenemos en el hombro. Ahí hay un círculo. En la parte del tríceps, ahí hay un óvalo. Por acá hay otro óvalo. Esas son las formas geométricas que ustedes tienen que buscar. No solamente en el área del cuerpo que ustedes van a trabajar, sino en la referencia y ya vamos a llegar ahí. ¿Listo? Ese es el paso número dos. Una vez que yo tengo claro cuáles son las formas geométricas, de una voy a pasar al paso número tres, que es la selección de la referencia. Y ahí es donde todo se empieza a desplegar en subpasos, pues, o en unos pequeños pasos más cortos, que son los que van a hacer que su pieza sea impactante. ¿Están aprendiendo? Vamos, pues, con todo. Entonces, vamos a suponer, vamos a suponer que yo tengo que hacer el trabajo en un pecho. ¿Listo? Entonces, la mejor forma geométrica en este caso, ¿cuál sería? Podemos trabajar con una forma circular o podemos trabajar con una forma ovalada. ¿Listo? Entonces, voy a empezar a buscar las referencias. Ustedes pueden buscar la referencia en su pieza, pues, digital favorita o en su aplicación favorita, ya sea Pinterest, ya sea, qué sé yo, Mid Journey o en la inteligencia artificial, donde sea. ¿Listo? Lo que ustedes tienen que tener en cuenta, entonces, es la forma geométrica. En este caso, tenemos un tigre por acá y la base geométrica de un tigre es una circunferencia. Es un círculo, ¿ok? Es un círculo. Esa es la base principal. Luego, por acá tenemos un óvalo o, dependiendo de la forma, pues, pero tenemos otro círculo por acá. Es un círculo. ¿Listo? Si, de repente, el tigre está posicionado de perfil, entonces, ya no es un círculo. Ya estamos hablando, pues, de una forma ovalada o de un semicírculo, como ustedes lo quieran llamar. ¿Listo? Entonces, dicho esto, vamos a llegar a la parte que a muchos nos gusta, que es buscar referencias. Ustedes van a buscar sus referencias en cualquier aplicación. Y ustedes van a decir, Jason, pero esos no son tigres realistas los que usted está enseñando ahí. ¿Por qué? Porque este fue el truco que me permitió a mí poder ejecutar piezas realistas, entre comillas, o parecidistas, sin que yo hubiera estudiado arte nunca. ¿Por qué? Aquí está el truco. Porque para mí es muy difícil de si yo estoy arrancando, una vez más, yo estoy yéndome 13 años atrás, 14 años atrás, cuando yo arranqué en esta industria del tatuaje, que yo no sabía dibujar, y para mí era muy difícil leer una pieza como esta. Tiene demasiados detalles, yo no sé cómo, dónde están las sombras, no sé dónde están las luces, no sé absolutamente nada de eso. Entonces, para mí tiene demasiada textura. Es muy difícil leer para mí algo como esto. Entonces, si yo busco una referencia digital como esta, como esta, o como esta, me va a ser mucho más fácil leerla. ¿Por qué? Porque ya está limpia. Estas referencias ya se han reducido en ruido visual. Ya es muy fácil de identificar las sombras, ya es muy fácil de identificar las luces, ya es muy fácil de identificar el pelaje, etc. Entonces, muy conveniente. Si ustedes apenas se están arrancando, trabajen con piezas como estas. No se compliquen. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros no podemos hacer una pieza súper hiper mega contra hiper realista. Y no digo que no se pueda en el sentido de que no se pueda, sino que no se debe, porque estamos trabajando en piel, ¿ok? Nuestro lienzo en este caso es una piel que se va a envejecer. En la piel la tinta se expande. Y si nosotros nos vamos a hacer absolutamente todos los más mínimos detalles para demostrarle al mundo que somos Superman del tatuaje y que podemos hacer la gran cantidad de detalles que aparecen en la imagen realista, estamos pasando por encima de las leyes, pues, de la naturaleza que hacen que la pieza eventualmente en el futuro se vea fea cuando se ponen detalles de más, ¿listo? Una vez más, es mi punto de vista, el punto de vista de Jason Ramos. Entonces, cuando yo trabajo con piezas como estas que se han reducido en detalles y que siguen manteniendo su efecto realista, me va a ir muy, pero muy, pero muy bien. Entonces, vamos a suponer que yo estoy trabajando con esta pieza de aquí del medio. Entonces, lo que yo puedo hacer es elegir la pieza que es digital. Le voy a bajar la saturación. Luego voy a borrarle todo alrededor, porque en este caso vamos a suponer que el cliente solamente quiere hacerse la cara del tigre. Entonces, elimino todo lo demás de alrededor. Esto es solamente para efectos del ejercicio. No me vayan a decir ahí, Jason le borró una oreja porque eso no me importa, ¿ok? Estamos aquí aprendiendo, ¿listo? Entonces, esta es básicamente la referencia. Entonces, si ustedes observan eso, es muy difícil, pues, es muy difícil que el ojo no entrenado ahí afuera reconozca que eso no es una imagen realista, ¿listo? Aquí lo que estamos haciendo es tratar de tener la imagen más similar a lo real, en este caso, pues, en el tatuaje. Entonces, ese es un buen, buen, buen truco si ustedes apenas están arrancando. Si ustedes, de repente, tuvieron la bendición de estudiar arte, si ustedes ya llevan mucho tiempo en esta industria y demás, óviense este paso de seleccionar una pieza digital y váyanse de una con una pieza realista, si es lo que ustedes prefieren. Esto es muy conveniente para los que apenas están empezando. ¿Listo? Entonces, una vez que ustedes ya eligieron la pieza realista, vamos a pasar a ponerla sobre el pecho, en este caso, pues, suponiendo que la queremos trabajar en un pecho, ¿listo? Entonces, esa no es la que yo voy a elegir. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con los nos, ¿ok? Con los nos. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Vamos a suponer, muchachos, vamos a suponer que yo voy a trabajar en el pecho. El cliente mío quiere el trabajo en el pecho, entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a buscar la referencia, ¿listo? Entonces, el primer no, muchachos, el primer no es no elegir una pieza que esté totalmente de frente, ¿ok? En este caso, esta pieza tiene una pequeña inclinación hacia la parte derecha de sus pantallas, sin embargo, sigue estando bastante, bastante de frente. Funciona muy bien para lo que les quiero explicar. Es muy aburridor hacer dos veces lo mismo. Hacer la parte derecha y luego la parte izquierda del tigre, cuando está muy de frente, es básicamente hacer lo mismo dos veces. Y a mí eso me parece demasiado aburrido. Y gran parte del éxito de la pieza, gran parte del éxito de una pieza imponente, pues, impactante, es que uno se disfrute el proceso. Entonces, el primer no, ¿ok? Lo primero que ustedes no deben hacer es elegir una pieza que esté totalmente de frente, a menos de que el cliente les haya dicho, la quiero totalmente de frente y no hay poder humano, pues, que me haga cambiar de opinión. Yo la quiero totalmente de frente y es lo que yo quiero hacer. Entonces, ahí, obviamente, yo no voy a dejar ir a ese cliente. Le voy a decir, ok, vamos a hacerla de frente. Y trato de hacer el mejor trabajo posible con lo que el cliente me está permitiendo hacer. ¿Listo? Obviamente, hay ciertos puntos donde uno definitivamente tiene que decirle al cliente que eso no va a funcionar. Y tiene uno que ser muy, 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 muy realista, pues, con el cliente y decirle, no, no va a funcionar. Prefiero no hacerle un daño. Y ya está. ¿Listo? Entonces, lo que hago, básicamente, pues, para la presentación de la idea es poner la imagen en la opción Multiply. Y listo. Más adelante, en otras clases, les voy a estar enseñando cómo hacer el stencil y todo lo demás. Por ahora, estamos en la parte inicial. Primero, lo primero. ¿Listo? Entonces, supongamos que ahí ya tenemos, pues, la pieza posicionada y demás. Ahora, recuerden que el primer no es elegir una pieza que esté totalmente de frente. Esta mierda es aburridora. Yo no quiero hacer eso. Entonces, lo que voy a hacer es buscar una referencia en mi aplicación favorita, sea cual sea, que tenga algo de movimiento. Y cuando yo digo en mi movimiento, no tengo que irme o volverme loco, pues, simplemente que la pieza esté de perfil y ¡voilá! Ya con eso, yo no estoy haciendo lo mismo dos veces. Ya con esto, yo estoy teniendo algo más de diversión. Me estoy disfrutando el proceso. El cliente tiene una pieza que tiene algo más de atractivo. La pieza se ve un poco más interesante cuando la estoy haciendo de lado, pues, cuando la estoy haciendo de perfil que cuando la estoy haciendo de frente. Ahí nada más ustedes ya pueden decidir cuál de las dos ustedes se harían como coleccionistas de tatuajes. No lo vean desde el punto de artista, sino desde coleccionistas del tatuaje. ¿Cuál de las dos se vería mejor? Pero, obviamente, o desde mi inocente e ignorante perspectiva, yo diría me voy con esta de acá. Esta de aquí está muy aburrida. ¿Listo? Entonces, el primer no es este. No elegir piezas que se estén viendo totalmente de frentes. ¿Vale? Aquí ya yo puedo trabajar muy rico esta primera parte de acá y luego esta parte de acá. Súper atractiva. ¿Listo? Vamos con el siguiente no. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente error que ustedes deben evitar? Estas dos piezas ya están bien. Pues, encontramos que esta de acá tiene una posición buena, que no me voy a aburrir haciéndola y demás. Sin embargo, ese par de tigres ahí están aburridísimos. Ese par de tigres ahí se van a poner a llorar, ese par de tigres, porque están más aburridos que un mico amarrado del rabo. No está pasando nada con esos tigres. No tienen expresión alguna. Si yo me estoy haciendo un tigre y yo quiero sacar una pieza de un tigre, quiero demostrar la fiereza, la agresividad, el poder, pues, de ese tigre. Y estos tigres aquí están demasiado, demasiado, demasiado aburridos. Entonces, lo que yo voy a hacer es buscar más expresión. ¿Ok? Voy a buscar más expresión. Entonces, voy a buscar una pieza que me entregue lo que yo estoy buscando. Una pieza que sea mucho más expresiva. Por ejemplo, esta de acá. Esto es una pieza que tiene muchísima, muchísima, muchísima más expresión. Bien, vamos a escoger la pieza. Aquí está. ¿Listo? Esta pieza de acá tiene mucho más expresión que esta pieza de acá. ¿Listo? Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes. Voy a quitarle la saturación a esta imagen. Lo que voy a hacer ahora es que voy a guardar esta y voy a guardar esta, pues, o quitarlas. Voy a poner esto en la opción Multiply para que quede transparente. Así yo puedo ver un poco mejor la posición. Luego voy a cambiarle aquí para forma libre. ¿Cómo lo puedo modificar un poco? Y listo. Voy a borrarle un poco el fondo. Y voilà. ¿Listo? Simplemente lo maquillo un poco porque esto es solamente, pues, para efectos del ejercicio, para efectos de esta clase. ¿Están aprendiendo, muchachos? Déjenmelo saber ahí en los comentarios. Recuerden que les voy a estar compartiendo absolutamente todo en este curso completo. ¿Ok? Esta apenas es la primera clase. Esta clase es apenas sobre las bases. Ustedes empiezan a edificar su mansión desde las bases, desde los fundamentos. Ustedes no empiezan desde el techo. Si ustedes no tienen estos fundamentos claros, la pieza final va a ser una reverenda mierda. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene más expresión? ¿Eso o eso? ¿Eso o eso? Obviamente tiene mucha más expresión esta pieza de ahí. ¿Ok? Tiene mucha más expresión. Entonces, el siguiente no, muchachos, era este. No elegir piezas aburridas. ¿Ok? No elijan piezas aburridas como estas. Elijan piezas que tengan acción, donde se les vea la expresión a los animales, a los personajes, etc. ¿Listo? Ahora, dicho esto, ya tenemos clara pues la parte de la expresión. Ahora vamos con el siguiente no. ¿Están preparados pues para el siguiente no? Muchachos, el siguiente no va de la mano con el anterior. Ya tenemos claro que no podemos tener una expresión mínima, pues una expresión aburridora. Ahora lo que tenemos que buscar es la posición del tigre. Y cuando yo digo la posición, es no escoger una pieza como esta. Porque sí, en esta pieza yo ya tengo expresión, ¿verdad? Yo ya tengo la expresión que estaba buscando en esta pieza de acá. Sin embargo, esta pieza de acá parece una arepa. ¿Por qué? Porque no hay tridimensión. Básicamente está plana, no se le ve casi el segundo ojo. Estos dientes de por aquí están muy como que perdidos. Está muy plana. Está muy, muy, muy plana. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar una combinación de expresión y posición. ¿Ok? Una vez más. Expresión y posición. Ese es el siguiente punto. Entonces, lo que no deben hacer acá es trabajar con piezas que parezcan un plato. ¿Ok? No trabajen piezas que parezcan una arepa. Busquen ese volumen. Busquen esa tridimensión, pues. O esa tridimensionalidad, si se puede decir. Que hacen que las piezas se vean impactantes. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar una referencia que yo ya tengo preparada por acá. Y aquí sí estoy encontrando lo que estoy buscando. Que es expresión y posición. ¿Ok? La arepa no está en esta pieza. ¿Ok? En esta pieza yo tengo mucho más. Entonces, voy a flipearla. O mentiras. Voy a ponerla aquí al lado de la otra para que ustedes puedan ver la diferencia un poco mejor entre ellas. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es mover esta referencia para acá. Y aquí ustedes pueden ya ver la diferencia que hay entre estos dos personajes. Este de aquí parece una arepa. No se le ve el otro ojo. Aquí yo ya tengo casi la media otra cara completa. Vean. Aquí está. Se me ve toda esta parte de este ojo. Se me ve parte de la boca. Se me ve gran parte, pues, aquí del hocico, la nariz, como ustedes lo quieran llamar. Etcétera. ¿Listo? A eso me refiero cuando les estoy hablando de expresión y posición. ¿Listo? Entonces, voy a hacer lo mismo para poderle presentar mi trabajo al cliente. Lo pongo en la opción Multiply. Y voy a borrarle los bordos para que esta imagen, pues, no se me vea como que no quise poner un poquitico de trabajo. Y simplemente puse un recorte de una revista ahí encima de un pecho y ya está. Entonces, vamos a suponer que ahí ya la puedo presentar, pues, al cliente. Simplemente la estiro aquí un poquito para que haya un poquito más, pues, de fluidez con el tamaño del pecho, etcétera. Ahora, de repente, si yo quiero que se vea un poquito más clara, pues, también puedo jugar con las curvas. Más adelante les voy a estar enseñando cómo ustedes pueden modificar imágenes y demás. Les voy a estar enseñando cómo hacer el stencil. Todo el proceso, muchachos, se los voy a estar enseñando en este curso. ¿Listo? Ahora, aquí ustedes pueden apreciar claramente la diferencia entre estas dos piezas. Una tiene expresión, pero no tiene posición. La segunda tiene las dos. En este caso, ¿con cuál trabajaríamos? Vamos con esta imagen de aquí. Esta imagen de acá es la que me entrega a mí. Posición y expresión. ¿Listo? Esta de aquí solamente cumple con uno de los dos, que sería expresión. ¿Vale? Entonces, dicho esto, muchachos, vamos a pasar al siguiente paso. Les decía que al final de la clase yo les iba a compartir un dato que les iba a ayudar mucho, que les iba a gustar bastante. Se trata de estas referencias de por acá. ¿Ven lo que les decía al inicio de dónde buscar imágenes que conserven características realistas, pero que se hayan limpiado ya? Pues existe un libro donde uno puede encontrar muchas de estas referencias, que de hecho yo he tatuado varias referencias de estas en el pasado, y que funcionan muy bien para cuando uno quiere hacer algo como microrealismo, pues, o microparecidismo y demás. Y ustedes van a encontrar un montón de esas referencias en este librito, ¿ok? Este librito ustedes lo pueden encontrar en Amazon. Yo no tengo relación alguna con este libro, ¿listo? Es decir, yo no estoy afiliado, yo no recibo ninguna comisión. Ustedes simplemente lo van a encontrar en Amazon. Nosotros tenemos este libro en la tienda y tiene un montón de referencias, ¿ok? Esta referencia y estas referencias son referencias sacadas de ese libro. Yo he utilizado muchas referencias de ese libro. Si ustedes quieren estudiar y calcar bastante y encontrar, pues, volúmenes, encontrar referencias bastante, bastante, bastante buenas, ese libro les va a convenir bastante y ustedes lo van a encontrar en Amazon, ¿listo? Así que ahí les dejo el dato, ¿listo? Vamos entonces a nuestra siguiente clase. Nos hicieron antes hacer un pequeño resumen, muchachos. Recuerden, el primer paso es elegir muy bien el área del cuerpo, ¿listo? Siguiente, lo que van a hacer es definir cuáles son las formas geométricas que se encuentran. No solamente en las áreas del cuerpo donde ustedes van a trabajar, sino las áreas o las formas geométricas en las piezas que ustedes van a trabajar, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, estamos viendo que ya no estamos teniendo un círculo perfecto, sino que estamos teniendo, vamos a poner esto aquí, estamos teniendo óvalos, ¿verdad? Y eso juega muy, 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 muy de la mano con las formas del cuerpo. Yo, personalmente, cuando estoy trabajando en el pecho, prefiero que las piezas se estén encontrando entre sí a trabajar aquí con dos platos, un plato acá y un plato allí. Eso es solamente gusto personal. Sin embargo, me ha ido muy bien. Las piezas se han ido virales, etcétera. O sea, hablo desde los resultados, ¿listo? Y continuando, pues, con la explicación, muchachos, tenemos que hay que tener en cuenta varios nos, ¿ok? Varios nos. ¿Cuáles son esos errores? ¿Cuáles son los nos? ¿Cuáles son esas cosas que ustedes no deben hacer? ¿Ok? ¿Cuáles son esas cosas que ustedes no deben hacer? Las recuerdan. Lo primero que ustedes no deben hacer es elegir qué piezas que estén totalmente de frente. Si ustedes eligen piezas que estén totalmente de frente, que la fotografía haya sido tomada totalmente de frente, va a ser muy aburridor. Ustedes van a estar trabajando durante muchas horas haciendo dos veces lo mismo. Va a ser muy, pero muy, pero muy aburridor. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente no? ¿Cuál es la siguiente, cuál es el siguiente error, pues, que ustedes no pueden darse el lujo de cometer? Es coger piezas que sean muy aburridas, piezas que no tengan expresión alguna. Esas dos piezas se ven demasiado aburridoras. ¿Listo? Entonces, ese es el siguiente no. Si ustedes no hacen, pues, lo que no tienen que hacer, van a tener como resultado lo que sí se debe hacer. Exclusión. Tan sencillo como eso. ¿Listo? Luego de que ustedes ya decidieron que tienen que tener una pieza con expresión, no pueden quedarse únicamente con una pieza que tenga solamente expresión. Sino que van a buscar expresión y posición. ¿Ok? Expresión y posición. Eso es lo que estamos buscando acá. Que en este caso, esta vendría siendo nuestra pieza ganadora. Y por último, les quise compartir el libro que me ha parecido bastante, bastante ilustrativo. Pues, porque obviamente son ilustraciones. Me ha parecido de bastante ayuda este libro. Que ustedes lo pueden encontrar en Amazon. Y ustedes van a encontrar demasiadas referencias, muy fáciles de leer, para que vayan entrenando el ojo. Si es el caso de ustedes, si apenas están empezando en esta industria. Y como fue el caso mío, nunca estudiaron arte antes. Así que hasta aquí llegamos con esta clase, muchachos. Espero que hayan tomado apuntes. Porque recuerden que el que no apunta, no dispara. Si es necesario, asegúrense de volver y estudiar esta clase cuantas veces ustedes quieran. Y nos vemos en nuestra siguiente clase. No sin antes decirles, muchachos, que si están aprendiendo. Asegúrense de destruir ese botón de los likes. Suscríbanse. Y si no están aprendiendo, recomienden esto con un enemigo que todo bien. ¿Listo? Vamos por absolutamente todo fiera. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Peace out. Big love. Bienvenidos a una nueva clase fieras. En esta clase de hoy nos vamos a enfocar en stencil. ¿Listo? Arranco contándoles lo siguiente, muchachos. El stencil lo tienen que entender ustedes. No lo tiene que entender absolutamente nadie más. Por eso yo soy enemigo de coger las plantillas de Pinterest o plantillas por ahí. Si está bien tener algunas de práctica donde uno pueda ver el tatuaje ya terminado y demás. Sin embargo, lo ideal es que ustedes siempre hagan el stencil porque al final del día nadie más tiene que entenderlo sino ustedes. ¿Listo? Dicho esto, entonces manos a la obra los voy a llevar a lo largo del proceso que yo normalmente hago. ¿Listo? Ustedes pueden ver que aquí yo ya tengo el stencil listo. Hacer este stencil me tomó alrededor de una hora y media aproximadamente. Yo soy fan de hacer el stencil a mano y es lo que yo normalmente recomiendo. Sí, está bien, algunas impresoras imprimen sombras y demás. Sin embargo, cuando las impresoras imprimen las sombras, les está robando a ustedes la oportunidad de estudiar la pieza, de estudiar absolutamente todos los detalles que ustedes tienen que hacer. Yo personalmente siempre estoy diciendo, el tiempo que yo invierto haciendo el stencil es tiempo que me ahorro después haciendo el tatuaje. ¿Ok? Es punto personal. Ustedes analícenlo y decidan si aplica lo mismo para ustedes. ¿Listo? Entonces, no los voy a llevar hora y media haciendo todo este stencil. Les voy a contar los puntos claves. ¿Listo? Así que este es el proceso que yo normalmente hago cuando estoy haciendo el stencil de un tigre. Voy a esconder esta capa de por acá, esta capa de por acá y partamos, olvídense de todas estas capas que están aquí. Partamos de esta, suponiendo que esta es la inicial con la cual yo arranqué. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo hago es duplicar la capa. ¿Por qué la duplico? Porque yo no quiero trabajar sobre la original. Entonces, lo primero que yo hago es bloquear la original y luego la escondo, la desaparezco. ¿Listo? Y sigo trabajando sobre la copia que le hice. A esa copia que le hice, lo que hago es bajarle la saturación. Si de repente es un tatuaje o una referencia que ustedes no pueden entender muy bien, que de repente no se entiende muy bien, dónde están las sombras, dónde están las luces y demás, ustedes pueden jugar un poco con las curvas. Vienen aquí a la varita mágica, donde pasa absolutamente todo en Procreate, y vienen a las curvas. Y ustedes pueden jugar con las curvas. Las curvas, ustedes las van a ver aquí abajo, ustedes van a jugar con las curvas desde este punto y desde este punto. No desde las esquinas. ¿Listo? Jugando de este punto y desde este punto, ustedes van a jugar con los contrastes. Entonces, ustedes pueden aumentar la luz, ustedes pueden ver cómo aumenta la luz. Si es lo que ustedes no pueden ver, ustedes pueden oscurecer un poco las sombras, si es lo que les cuesta ver. ¿Listo? Eso ya es decisión propia, es algo que cada artista tiene que elegir, es algo con lo que cada artista tiene que jugar. ¿Vale? Es un punto que yo normalmente tengo en cuenta cuando empiezo a hacer el stencil, si no puedo leer muy bien la referencia. En este caso, escogí muy bien la referencia, es una referencia que es muy fácil de leer. Entonces, ya tengo la capa en el tono que yo quiero. Luego vengo y la bloqueo y hago una nueva capa. ¿Por qué las bloqueo? Porque si ustedes hacen el stencil por error sobre la misma capa del diseño, luego va a ser un problema para que ustedes salven ese stencil y ustedes no quieran haber perdido alrededor de hora y media, por ejemplo, que fue lo que yo me tomé en este caso haciendo este stencil. ¿Listos? Entonces, dicho esto, lo siguiente que yo hago, ¿qué es? Es elegir cuál es la brocha con la cual yo voy a hacer mi stencil. Yo normalmente uso caligrafía y en la opción de caligrafía escojo script, que es la que está aquí en este caso, pues, o la que tengo yo aquí al final. Ahora, el grosor de la línea va a ser súper importante. ¿Por qué? Porque si ustedes utilizan un grosor de la línea demasiado ancho, el stencil les va a salir una mancha completa. Y ustedes lo que quieren hacer es incluir cuantos más detalles puedan en el stencil, de manera tal que cuando se imprima el stencil se mantengan legibles esos detalles. Si ustedes hacen la línea muy gruesa, y les voy a poner un ejemplo aquí. Por ejemplo, si ustedes hacen una línea muy gruesa como de este tipo, obviamente los detalles se les van a perder cuando ustedes impriman el stencil. Entonces, yo lo que hago es escoger el grosor más delgado posible. Usualmente, yo escojo un grosor de 2. Aquí en esta parte izquierda, pues, de la pantalla, ustedes pueden elegir el grosor del lápiz. ¿Listo? Entonces, lo dejo en grosor 2 y en la intensidad máxima. ¿Listo? Para algunos detalles, por ejemplo, como estos detalles pequeñitos de la lengua, que al final decidí hacerlos, y ahorita vamos a hablar de eso un poco, lo que hice fue bajar el tamaño al 1%. ¿Listo? Entonces, normalmente trabajo en 2% cuando se trata de piezas como estas. Y listo. Una vez elegido el grosor de la línea y el tipo de lápiz que voy a utilizar, escojo el color con el cual yo voy a hacer esa línea. Ustedes pueden notar que mi favorito, pues, es esta escala de magentas. Yo normalmente escojo este magenta. Esto ustedes lo han visto, pues, por ahí en mis historias y demás. ¿Por qué escojo un magenta y por qué no negro? Porque de lo contrario no voy a poder ver qué es lo que estoy haciendo. Si yo en lugar de magenta escojo negro, pues, obviamente, cuando yo venga y haga el stencil, por ejemplo, ustedes pueden ver que no se ven lo absoluto. Parece que no hubiera hecho nada, pero ahí ya hice una manchita de stencil. ¿Vieron? Entonces, si yo lo que hago es hacer ese stencil de color negro, obviamente me va a ser muy complicado leerlo. Por ende, yo utilizo un color magenta. Ustedes pueden escoger el color que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, yo escojo el magenta, lápiz, caligrafía, en script y en el grosor del 2%. ¿Listo? Entonces, arranco con el stencil. Yo hago los movimientos en el stencil como los hago en el tatuaje. Yo hago movimientos pendulares. ¿Listo? Voy haciendo los movimientos pendulares y de esa manera voy marcando el stencil. Ahora, tengan en cuenta varios puntos, muchachos. Varios puntos. El primero. En esta parte inicial, uno de los errores principales que cometen los artistas es hacer una especie de zig zag, como algo así. Algo así. Eso es una ridiculez y les va a quitar absolutamente todo el efecto realista que ustedes hayan podido obtener en su pieza. Entonces, un truco que les va a ayudar bastante es que ustedes van a observar que aquí hay diferentes profundidades de sombra. Aquí hay una profundidad y por aquí suele pasar la otra. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que marcar eso. Ustedes tienen que marcar esas dos profundidades. Los bigotes del tigre no empiezan acá. Los bigotes del tigre empiezan un poco más adentro en la quijada. ¿Listo? Entonces, ustedes van a marcar las dos profundidades de manera tal que ustedes puedan identificarlo cuando estén ejecutando la pieza y, por ende, logren ese efecto realista que ustedes están buscando. Y no que esto parezca aquí el pelo de Lisa Simpson con un zig zag horrible, sino que ustedes van a lograr ese efecto realista. Entonces, ustedes pueden ampliar lo máximo que ustedes puedan la referencia para poder lograr los detalles que ustedes quieran. Sin embargo, no es una buena idea porque al sacar el stencil ustedes no van a ver tantos detalles. Yo personalmente la amplío. Sin embargo, mientras yo voy haciendo el stencil, yo voy teniendo en cuenta cuáles detalles yo puedo incluir y cuáles detalles no. Entonces, yo trato de incluir los detalles más notorios, por ejemplo, como este bigote por acá, este por acá. Aquí estoy marcando la primera línea de sombras o la primera profundidad, por ejemplo, como esta. Luego vengo con este bigote por acá y luego sigo por acá. De esta manera es que yo suelo hacer el stencil. ¿Listo? Entonces, aquí voy marcando, supongamos que marque esta parte. Recuerden que yo normalmente hago movimientos pendulares. ¿Por qué pendulares? Porque eso hace que el stencil quede mucho más limpio que si yo hago una línea totalmente recta de esta manera. Ese es un error que yo veo todo el tiempo. Los artistas hacen una línea de esta manera, una línea de esta manera y ese stencil parece que lo hubiera hecho un niño de 5 años. Entonces, tengan estilo, muchachos. Mantengan la calidez, mantengan la suavidad, mantengan la calidez, no quise decir, sino la calidad. Perdón. Entonces, mantengan la calidad, la delicadeza de los trazos, incluso en el stencil. Recuerden que uno de los puntos, pues, de hacer el stencil a mano es que nos ahorre tiempo y nos ayude, pues, a estudiar la pieza. Entonces, si yo ya voy trabajando, por ejemplo, con movimiento pendular, estos detalles de por acá, pues, mi cerebro va a guardar esa información y cuando yo esté ejecutando el tatuaje ya va a saber cuáles son los movimientos que yo tengo que hacer aquí. ¿Listo? Primer, o bueno, no sé si este ya es el segundo truco, pues, durísimo que les voy a compartir en este momento, pero es uno de los más importantes que yo tengo en cuenta. Y es que cuando las personas están haciendo el stencil, piensan que el labio del tigre es una línea aquí así asquerosa y eso no es de esa manera. Ahora, ustedes pueden darse cuenta que son básicamente como pequeñas M's. Va una M aquí y luego viene otra M acá. Una M aquí y otra M acá. Una M aquí y otra M acá. ¿Listo? Ahí ustedes lo pueden ver. Vamos a ampliarlo, pues, para que ustedes lo puedan ver, pero es básicamente como una pequeña M aquí y una pequeña M acá. Ahora, esto nos va a dar naturalidad, pues, va a hacer que la pieza se vea mucho más natural. En lugar de poner una línea negra aquí, horrible, asquerosa, y luego sacar unos palitos aquí porque eso va a parecer que lo hizo un niño de 5 años. ¿Listo? Detallitos como estos, muchachos, les van a capear el juego a ustedes de una manera increíble. ¿Vale? Y sí, creo que este era el segundo punto. El primero que les comentaba era el del zigzag, aquí en esta parte inferior de la quijada o como ustedes lo quieran llamar, del tigre. Luego, venimos aquí con estas pequeñas curvas a manera de M. Y yo siempre dejo como el final de esa M que se pierda, como un trazo rápido al final para que quede súper puntiagudo. ¿Listo? De esa manera ustedes van a lograr que se vea mucho más natural. Ustedes pueden ir moviendo la imagen a gusto de ustedes. ¿Por qué? Porque hay personas que ponen la pieza de esta manera y no se pueden mover de ahí con una excusa tan estúpida como que mi cliente no se va a poder mover. Entonces, yo tengo que hacer el stencil así. ¿Para qué? No se estrese. Usted va a poder mover el cliente de muchas maneras. Así que no se meta películas en la cabeza. Entonces, uno puede mover la referencia de diferentes formas para que los trazos vayan al gusto de uno. Yo personalmente puedo hacer líneas muy fácil de manera pues como trayéndolas hacia mí. De esta manera a mí me fluyen mucho mejor las líneas que hacerlas así. Si yo hago las líneas hacia el frente, tengo mucho menos control que si las traigo hacia mí. Entonces, cuando yo estoy haciendo ciertos detalles, yo voy moviendo la pieza para que sea del agrado pues de mi mano y yo pueda tener mucho más control. Por ejemplo, lo que estoy haciendo en estos momentos. Si yo en lugar de hacer esos trazos, como los acabo de hacer ahí, los trato de llevar hacia arriba, posiblemente no me queden. Ustedes lo están viendo y aquí no estoy fingiendo en lo absoluto. Es, ustedes tienen que darse cuenta u observar cuál es la mejor manera para que ustedes puedan dar esos trazos. ¿Listo? Entonces, tercer truco pues, o tercer tip, o tercer, mejor dicho, mega cambio en su juego es que ustedes pueden mover la pieza como ustedes quieran. ¿Listo? Ustedes pueden mover la pieza como se les dé la gana. Existen ciertos puntos que yo no voy a hacer de una vez. A veces yo dejo ciertas partes para hacerlas al final. Ustedes lo pueden ver acá, por ejemplo, yo en esta parte de la lengua estaba indeciso si incluir todos esos detalles o no. Porque simplemente yo puedo poner una sombra aquí cuando esté tatuando y listo. Pero estos detallitos de la lengua le van a dar un efecto realista increíble, así que estaba indeciso. Entonces, lo que yo hago es que los dejo para el final. Aquí ustedes pueden ver, vamos a ocultar estas dos capas. Y ustedes pueden ver que aquí está el esténcil completo del tigre, pero esas linecitas no están. Entonces, al final, ustedes pueden dejar muchas cosas para el final. Ustedes pueden ir avanzando con su esténcil. Yo normalmente lo hago de la misma manera en la que voy tatuando, ya sea de abajo hacia arriba o de derecha a izquierda. En este caso lo hice todo pues de abajo hacia arriba. Primero la parte derecha y luego volví y seguí por la parte izquierda. Entonces, al final, lo que hice fue crear una nueva capa y en esa nueva capa le incluí las pequeñas texturas que tiene la lengua. Esos son detalles que ustedes pueden incluir al final. Listo, ustedes pueden hacer todo esto al final y lo pueden hacer en una capa nueva. ¿Por qué? Porque mi miedo en este caso es que estos detalles de la lengua no salgan en el esténcil, que ya salieron. Ustedes lo van a ver luego cuando yo ponga el esténcil, lo van a ver en esa clase de cuando pongo el esténcil en piel sintética. Esos detalles salieron. Pero en caso de que el esténcil salga sucio, pues yo simplemente lo que voy a hacer es que voy a ocultar esa capa. Oculto esa capa y saco el esténcil de nuevo sin esos detalles que no quería. ¿Listo? Entonces, ese es otro punto increíble que les va a ayudar bastante, que yo normalmente tengo en cuenta cuando estoy haciendo los esténcils para un tigre. Ustedes pueden empezar el esténcil por donde se les dé la gana. Ahora, mi recomendación es que ustedes lo empiecen de abajo hacia arriba. De esa manera, ustedes van creando memoria muscular y así mismo van tatuando. Ahora, existen ciertas cosas que yo tengo en cuenta cuando estoy haciendo el esténcil y que trato de cuidarlas. Por ejemplo, cuando estoy haciendo los bigotes del tigre, por ejemplo, estos bigotes, yo trato de empezar el esténcil desde la base del bigote y lo voy construyendo, pues, y lo voy trayendo hacia el final del bigote. ¿Listo? ¿Por qué? Porque existen ciertos detalles que yo tengo que ir cuidando. Vamos a darle clic aquí. Que de lo contrario, o por ejemplo, pues, si yo empiezo desde esta parte, si yo empiezo desde aquí, si yo empiezo desde acá, me va a ser muy difícil luego encontrar el bigote que era, porque existe cierta confusión y demás. Ahora, yo obvio muchos bigotes, ¿ok? Bigotes que no son importantes, yo los quito porque no van a ser relevantes y se van a ver sucios. Recuerden que la tinta no se queda en el mismo lugar, la tinta se expande con el paso del tiempo. Entonces, yo obvio muchos bigotes. Cuando digo obvio, quiere decir que me los paso por la galleta, no los hago. Muchos bigotes de estos, ustedes van a ver que no salen. Yo mantengo los principales, por ejemplo, este, 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 los bigotes principales, ¿listo? Pero estos bigotes que están por acá, pequeñitos, sueltos, que no hacen sino hacer que la pieza se vea sucia, los quito. Yo no los hago. Muchos de estos bigotes que están por acá, yo no los voy a hacer. Muchos de estos, muchos de estos, yo no los voy a hacer. Yo guardo los principales, ¿listo? Y aquí les voy a dar un dato increíble que les va a ayudar a que ustedes tengan piezas realistas increíbles o parecidistas. Este truco, muchachos, les va a ayudar para que los bigotes se vean bien. Este es uno de los puntos en los cuales los artistas fallan casi siempre. Porque los bigotes parecen de mentiras, parecen todos tembleques. Después lo que hacen es rellenar con blanco pretendiendo salvar el tatuaje con blanco y eso no funciona de esa manera. Entonces, lo que ustedes van a hacer, tanto en el stencil como en el tatuaje, es una línea por debajo del bigote, ¿ok? La línea sólida, pues, micro línea, como ustedes lo quieran llamar, por debajo del bigote, ¿listo? Y por encima ustedes no hacen otra línea porque esta otra línea les haría perder todo el efecto realista, sino lo que ustedes hacen es simplemente marcar las sombras, ¿listo? Marcar las sombras que van por encima del bigote. Existen ciertas áreas donde yo básicamente no le pongo absolutamente nada por encima del bigote, simplemente dejo que las líneas los vayan construyendo, ¿listo? Ese truco les va a salvar la vida. Más adelante, cuando estemos en la parte del tatuaje, les voy a enseñar eso también. Y otro punto que les voy a compartir es que cuando ustedes están haciendo la raíz del bigote, términenlo como una especie de flecha, ¿ok? Algo como así, como una especie de flecha. No hagan una línea aquí y luego salga el bigote porque eso se ve horrible. Ustedes van a hacer como una especie de flecha, así puntiaguda, y eso les va a dar mucha más naturalidad. Va a hacer que la pieza se vea mucho más natural. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llegamos con esta clase de stencil. Hagan el stencil ustedes a mano. Sin embargo, yo les voy a dejar un link en la descripción de este video donde ustedes pueden descargar la plantilla. Una vez más, la idea de que ustedes descarguen la plantilla es para que la estudien, la tengan de referencia y hagan la suya propia. No se roben la oportunidad. ¿Listo? Cuando pasemos al trabajo, cuando pasemos al tatuaje, ustedes van a darse cuenta que yo lo que suelo hacer es opacar, mientras estoy tatuando, lo que hago es opacar la capa. Vamos a desbloquearla. Lo que hago es opacar o quitarle la opacidad, más bien quitarle la opacidad a la capa del stencil. De esa manera puedo ver el stencil y puedo ver los detalles. Si yo tengo la opacidad muy alta, obviamente voy a perder la imagen original y voy a terminar haciendo todas estas manchas en lugar de utilizar las manchas como referencia y hacer la pieza lo más pegada a la foto posible. ¿Listo? La pongo más o menos de esta transparencia. Aquí obviamente ustedes saben que esta capa está aparte, por ende no le quité opacidad, le quité opacidad a todo lo demás. Entonces la dejo más o menos de esta opacidad para que me permita ver el stencil, ver lo que estoy haciendo y al mismo tiempo me permita ver todos los detalles de la referencia. ¿Listo? Una vez más muchachos, les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción donde ustedes pueden descargar el stencil de referencia para que lo estudien. Ok, si lo quieren hacer de una vez, pues, si lo quieren practicar desde el stencil que yo les voy a dejar, por mí está bien, no me importa. Ustedes lo que, ustedes al final hacen lo que quieren. Yo lo que les recomiendo es que lo usen como referencia y hagan su propia plantilla. ¿Listo? Si están aprendiendo, muchachos, asegúrense de suscribirse, destruyan ese botón de los likes, compartan este curso con sus amigos si les está gustando. Si no les está gustando, compártanlo con un enemigo que todo bien. Vamos por absolutamente todo fieras. ¡Rujan pues! Y recuerden, asegúrense de seguirme en Instagram, TikTok, Facebook, donde ustedes interactúen más, porque yo estoy activo contestando en absolutamente todo lado. Vamos por absolutamente todo fieras. Peace out. Big love. Una vez que ustedes ya tienen todo bien, bien, bien fijo, simplemente levantan el papel y ¡Voilá! Ahí tienen el stencil súper, súper, súper bien fijado. Para poner el stencil el proceso es súper sencillo. Yo tengo por acá mi impresora totalmente inalámbrica. Funciona a través de Bluetooth y cuenta con su propia aplicación. Entonces abro la aplicación. En la aplicación yo ya tengo el diseño cargado. Les voy a explicar cómo se hace. Ella funciona por Bluetooth. Ustedes conectan aquí su dispositivo, es decir, el iPad o el teléfono, a la impresora y ya está. Entonces le voy a dar clic aquí en el medio, en esta opción. Y ahí ustedes van a seleccionar más fotos. Si quieren seleccionar más fotos, de no querer seleccionar más fotos, simplemente trabajan con las que ya tienen. ¿Listo? Entonces yo voy a elegir esta, que es este mismo stencil, pero ampliado. Y ya está. Ustedes lo van a encontrar ahí. Ahora ustedes van a ver las opciones aquí en editar o aceptar. Yo le voy a dar OK porque a mí me gusta más la otra edición, que es esta opción que aparece aquí en la parte inferior. Una vez que ustedes importan el diseño. Entonces ustedes le dan aquí editar si ustedes quieren. Igual aquí está un menú completo pues con diferentes opciones que ustedes pueden ir deslizando. Aprecien la parte inferior de la pantalla. Ustedes pueden elegir ahí las opciones que ustedes quieran. Cuando ustedes le dan editar, entonces se despliega la opción para que ustedes elijan en qué tamaño quieren imprimir. Ya sea en milímetros o ya sea en centímetros. Una vez que ustedes tienen elegido el tamaño, simplemente le dan aquí en esta opción de imprimir y ya está. Cuando ustedes quieren cambiar la opción de centímetros a milímetros, simplemente le dan clic ahí en la regla y listo. Ya estuvo. Ahora si ustedes ya tienen el tamaño deseado, simplemente le dan imprimir y ya estuvo. Ya tengo listo el tamaño que yo quiero. Ahora simplemente le doy clic al botón de imprimir. Luego me va a dar más opciones dependiendo de la intensidad en la cual yo quiera la impresión. Si ustedes quieren una impresión muy clara, si ustedes quieren una impresión oscura, yo personalmente prefiero el stencil bastante oscuro, así que le voy a dar aquí en fuerte o strong. Luego le doy imprimir y ya estuvo. Asegúrense de tener el papel bien puesto, la parte amarilla va hacia arriba y la impresora va a empezar a sacar su stencil inmediatamente. Una vez más, esta impresora es totalmente inalámbrica. Ustedes pueden ver que no la tengo conectada a absolutamente nada, así que ustedes la pueden transportar para donde ustedes quieran. La calidad del stencil de esta máquina es de 10. Y aquí ustedes pueden ver la calidad del stencil. A la hora de poner el stencil son un par de pasos básicos los que yo sigo. Primero, ya sea piel sintética o sea en piel real, yo lo que hago es limpiar la superficie con alcohol y una toalla, lo cual ya hice. Yo simplemente humedezco la toalla con alcohol y limpio muy bien la superficie para que no vaya a haber residuos de ningún tipo. Luego, yo lo que hago es marcar. Utilizo ya sea un Sharpie o ya sea un lapicero o lapicera, como ustedes le digan, y marco el stencil sobre la piel. Marco ciertas esquinas para asegurarme que va a quedar en la posición que yo estaba pensando o que yo considero ideal. Luego, me aseguro una vez más de que la posición es la correcta y listo. Procedo a poner ya sea bien la solución de stencil o en este caso el desodorante. Voy a utilizar Speed Stick, que es lo que yo empecé utilizando hace un montón de años, hace más de una década cuando empecé a hacer tatuajes, y me sigue gustando muchísimo para trabajar piel sintética. Ojo, para trabajar piel sintética. Para trabajar piel real, prefiero utilizar ya sea Stencil Stop, Magic de la marca Intense, funciona muy bien. Cualquier solución de stencil que yo ya haya comprobado que funciona muy bien, es lo ideal para trabajar piel real por temas de higiene y demás. En este caso, la piel sintética aguanta lo que sea, así que simplemente voy a utilizar el desodorante y listo. Ustedes pueden ver que ya hay algunas manchitas de stencil por ahí, de la prueba que estaba haciendo, eso en realidad no es tan tan relevante. Aquí lo importante es asegurarse de que toda la superficie, toda la superficie queda muy bien cubierta, ustedes aplican el desodorante o la solución de stencil que estén utilizando, y luego con sus dedos la esparcen muy bien, que quede de manera homogénea sobre la piel sintética. ¿Por qué me gusta utilizar el desodorante sobre la piel sintética? Porque no quedan, digámoslo así, charcos de solución de stencil, como suele pasar cuando uno utiliza una solución de stencil líquida. En este caso, como es una pasta, se deja aplicar súper, súper, súper bien. Ahora procedo a poner el stencil y esta parte es súper importante, súper importante que no dejen que el stencil se corra una vez toca la superficie. Una vez que ustedes lo ponen, asegúrense de presionar muy bien, muy bien, muy bien, y de que el stencil no se corra por nada del mundo. Este truquito que les voy a compartir a continuación funciona súper bien, tanto para la piel real como para la piel sintética. Y es que con una toallita mojada, perdón, seca, ojo, seca, sin mojar, ustedes van a pasarla muy bien sobre el stencil y eso les ayuda a fijar muy bien todos esos espacios donde posiblemente hubiese quedado una burbuja de aire sin que el stencil se les vaya a mover. Ustedes pueden decir, Jason, pero ¿y por qué no simplemente lo hago con el guante y ya? Porque el guante puede tener residuos de el desodorante o de la solución de stencil que ustedes pusieron. Por ende, se les va a pegar al papel y van a hacer que el papel se corra, se mueva. Una vez que ustedes ya tienen todo bien, bien, bien fijo, simplemente levantan el papel y ¡voilá! Ahí tienen el stencil súper, súper, súper bien fijado. Para concluir, quiero compartirles un ejemplo de lo que es un stencil bien puesto y un stencil mal puesto. Aquí en la parte izquierda de sus pantallas ustedes pueden ver un stencil mal puesto. ¿Y a qué me refiero cuando digo mal puesto? No me refiero a la posición sobre la piel y demás, me refiero a que la tinta actográfica se regó sobre la piel. Esto pasa porque hay exceso de tinta en contacto con exceso de solución de stencil, sea cual sea la marca. Si ustedes tienen un exceso de solución de stencil revelador o como ustedes lo llamen, en cuanto la tinta actográfica entre en contacto con esa solución de stencil, la tinta se va a regar y ustedes van a perder todos los detalles. Va a ser muy difícil de trabajar. Entonces, esto es un stencil mal puesto, que fue el primer stencil que yo puse, donde me quedó un exceso de revelador y esto es un stencil bien puesto. Ustedes pueden observar que todos los detalles de los bigotes, todos los detalles delgaditos de la lengua se ven muy bien. En este caso, todo se volvió una mancha. Muchas veces ustedes van a tener un stencil muy bien hecho en el iPad, un stencil muy bien hecho en la pantilla, pero a la hora de ponerlo sobre la piel, ustedes van a cometer este error. ¿Por qué no lo borré y lo puse nuevamente? Porque quería compartirles este ejemplo. Muchas veces ustedes cometen el error por pereza, por afán, por presión del cliente, etc. Y empiezan a trabajar sobre una plantilla como esta. Recuerden que el objetivo del stencil es ayudarlos, ¿ok? Y acelerarles el proceso. El tiempo que yo dedico en el stencil es tiempo que me voy a ahorrar en la ejecución de la pieza. Pero eso no va a pasar si ustedes tienen una plantilla mal puesta, como esta que tengo por acá. Lo veo todo el tiempo en redes donde la persona tiene una plantilla súper manchada, donde no tiene absolutamente nada de guía, como en este caso, que todos los detalles de los bigotes, todos los detalles importantes se perdieron. Observen aquí. Aquí están los detalles muy bien. Y aquí hay una mancha. Si tienen alguna duda con respecto a este proceso, a este punto, pues, o a este paso dentro de la ejecución de su trabajo, simplemente suéltenla ahí abajo en la caja de los comentarios. Voy a estar más que feliz de responderles. Si están aprendiendo, muchachos, asegúrense de compartir este video con un amigo. Si no les gustó, muchachos, compártanlo con un enemigo que todo bien. Nos vemos en nuestra siguiente clase fieras. ¡Rujan, pues! ¡Suscríbanse! Bienvenidos a una nueva clase fiera. Espero que estén aprendiendo bastante, muchachos. Sobre todo que estén ejecutando. Ese es el principio número uno de nuestra mentalidad, la mentalidad de las fieras. ¡La velocidad! Ustedes no pueden solamente agarrar la información y dejarla ahí puesta en su cerebro porque de esa manera no va a servirles de absolutamente nada. Ustedes tienen que ejecutar, ¿ok? Y eso requiere velocidad. Básicamente, que ustedes descarguen el esténcil que ya les compartí. Busquen la piel sintética que ya les compartí. Ustedes pueden encontrarla en Amazon. Pueden encontrarla directamente en la página oficial de OG Produce. Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción de este video, etc. Busquen la máquina, busquen las agujas, busquen la tinta y empiecen a practicar inmediatamente. Ustedes van adquiriendo toda esta información. Ustedes básicamente van pausando el video y poniendo en la acción. Pausan el video y ponen en la acción. De esa manera es que ustedes van a ver realmente los beneficios de toda esta información que he venido compartiéndoles. Los tres puntos focales en un animal son los mismos tres puntos focales que en un rostro de un ser humano. Los tres puntos focales son la boca, la nariz y los ojos. Son puntos focales, muchachos, porque son los puntos en los cuales uno se enfoca. Es lo principal, es lo que llama la atención. Ojo, es lo que llama la atención. No quiere decir que sea todo lo que compone al rostro. Jamás he dicho eso. Es lo que más llama la atención. Es lo que uno como ser humano, pues, y por naturaleza, busca. Es lo que uno normalmente ve. Por esa razón es importante buscar imágenes de referencia que tengan ojos expresivos, que tengan la boca abierta, que se muestren. Imagínense ustedes trabajar con un tigre que tiene la boca cerrada. No se ve tan atractivo, pero bueno, de eso ya hablamos en la clase número uno. Si ustedes no han visto esa clase, esto es un playlist. Vayan y vean esas clases anteriores para que no estén perdidos y sepan exactamente de lo que les estoy hablando. Esa es la principal razón por la cual, cuando yo trabajo un tigre, cuando yo trabajo un león, cuando yo trabajo algún tipo, pues, de animal, si el cliente me lo permite, yo trabajo esta área principalmente. Uno de los trabajos más impactantes, pues, o la gran mayoría de mis trabajos de animales más impactantes son los cuales se observa o en los cuales se observa únicamente la parte de la boca, la nariz y los ojos. Súper importante, pues, que ustedes tengan este principio en cuenta cuando ustedes van a trabajar, por ejemplo, un antebrazo, cuando ustedes van a trabajar la parte exterior de un brazo, etcétera. Ustedes van a perder mucho espacio, muchachos, mucho espacio si ustedes hacen la pieza completa y tratan de hacer todo el pelaje del tigre, todas las orejas. Las orejas no son importantes. Aquí ustedes pueden ver que tengo lo más importante del tigre sobre el stencil, sobre el área que yo voy a tatuar. Las orejas no son tan importantes, tanto pelaje no es tan importante. ¿Por qué no es tan importante? Porque si nosotros estamos observando los tres puntos focales, nuestro cerebro inmediatamente asimila el resto, nuestro cerebro inmediatamente va a poner todo lo que le falta ahí añadido en una imagen. Nosotros pensamos en imágenes. Nosotros cada vez que decimos una palabra, no pensamos en la palabra como tal, sino nosotros pensamos en la imagen. Si yo les digo a ustedes carro, ustedes no están pensando en la palabra carro. Inmediatamente en sus cabezas ustedes tienen la imagen de un automóvil. Lo mismo pasa en absolutamente las áreas, en todas las áreas. Si yo les digo un tigre, ustedes no están pensando en la palabra tigre, ustedes no están pensando en, ah, estoy pensando en la oreja del tigre, estoy pensando, ustedes están pensando en todo el tigre, normalmente pues en la cara, en la cabeza, que es lo más importante de un tigre, es lo que uno normalmente tiene presente en su cerebro. Entonces, esa es una de las razones por las cuales yo siempre trato de trabajar la boca, la nariz y los ojos. Lo demás no me importa mucho, pero eso depende de la libertad que el cliente les vaya a dar a ustedes. Dicho esto, entonces muchachos, les voy a compartir. He venido trabajando, como siempre, con mi tinta favorita, Dynamic BLK. Esta es la tinta regular de Dynamic, esta es la clásica, ojo, la de la tapa blanca, no la triple black, que trae la tapa azul. Quienes estén confundidos sobre la tapa roja, la tapa roja y la tapa blanca son la misma tinta, únicamente que la de la tapa roja es la que salió para distribución en la Unión Europea, pero es básicamente esta misma fórmula. La fórmula de la BLK y la Union Black es la misma, por lo menos hasta este momento. ¿Listo? Estoy utilizando en este trabajo, o he venido utilizando, esta máquina que se llama Lone, de la compañía OG Produce. La ventaja de esta es que te permite cambiar de stroke en stroke, simplemente lo giras de aquí de la mitad y vas a cambiar de stroke, tiene siete diferentes strokes. He venido trabajando también con esta máquina que está por acá, esta es la Ink Power. La ventaja de esta máquina es que tiene las baterías aquí, en esta parte de acá. Y la última máquina que he venido trabajando, que de hecho es la máquina que estaba trabajando hoy, Frequency Master, se llama esta. Esta es la más reciente, que he probado de la compañía OG Produce. La diferencia con las demás es que esta nos permite controlar la velocidad por hertz, pero de eso vamos a hablar en otro momento. Por ahora, muchachos, quiero que tengan en cuenta lo siguiente, los movimientos. Vamos a enfocarnos en diferentes partes de la boca. La boca no es un todo, sino que son diferentes elementos, diferentes partes que conforman un todo. Algunos dirían, no, la boca yo la voy a trabajar desde acá. A mí personalmente me gusta verla desde aquí, desde la quijada, desde la cumbamba, desde las barbas, como le digan ustedes pues en sus países, a esta parte de acá. Esta parte de acá es súper importante, ya había hablado de esto en una clase inicial, porque si ustedes no tienen en cuenta estas entradas de acá y que vayan un poco más hacia arriba con el sombreado, el pelo va a terminar como la cabeza de Lisa Simpson, en zigzag, 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 y ustedes van a haber perdido todo el realismo que hubiese podido lograr esa pieza. Una vez más, si ustedes únicamente hacen zigzag, 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 en esta parte inferior, la pieza va a perder todo el efecto realista. Entonces, ¿cómo trabajo yo esta parte? Con movimientos pendulares, y se los voy a explicar ahora mismo. Con movimientos pendulares, yo voy trabajando en este sentido, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Si yo estuviera haciendo algo como el pelo de Lisa Simpson, estaría trabajando únicamente desde este punto hacia afuera, 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 que ese es el error que comete la gran mayoría de gente. Entonces, lo que ustedes van a trabajar es un movimiento pendular, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Obviamente, en la parte que ustedes quieran más oscura, es donde el péndulo pasa en el medio. ¿Se me hago entender? Se los voy a explicar aquí, de una manera un poco más gráfica. Si yo tengo que viajar desde este punto, hasta este punto, con un péndulo, la parte más oscura va a ser la parte del medio del péndulo. ¿Por qué? Porque es donde la aguja penetró más en la piel. Y entre más profundo, más oscuro va a quedar el tono. Y entre más superficial, menos, menos oscuro va a quedar el tono. Ahora, deben tener en cuenta también los tonos con los cuales ustedes estén trabajando. En este caso, por tratarse de piel sintética, estoy trabajando únicamente con tres tonos. Yo usualmente trabajo con cuatro tonos, pero en este caso estoy trabajando con tres tonos únicamente, que se los voy a enseñar ahora mismo. Aquí, en la parte alta de la pantalla, en la parte derecha de la pantalla, ustedes están viendo los tres tonos con los cuales he venido trabajando. Negro puro, este que tiene aproximadamente 75% de negro y este que tiene aproximadamente un 10% de negro. ¿Por qué no la misma dilución que yo utilizo normalmente para trabajos en piel real? Porque la piel sintética se comporta de forma diferente. La piel sintética toma mucho más tiempo. La piel sintética, obviamente tiene un color mucho más claro que me favorece y me permite que yo pueda trabajar con este tono e incluso así poder seguir viendo los tonos muy, muy, muy claros en la piel sintética. Adicional a esto, muchachos, que este, una vez más, se los voy a repetir porque de repente estaban despistados. Este, este, este número, pues, o este, este set de Grey Wash de únicamente tres tonos, negro puro, 75% y 10%, lo estuve utilizando únicamente para piel sintética y dado los tonos que me está dando la referencia de este tigre. En piel sintética trabajo con vaselina. No utilizo absolutamente nada más para limpiar, sino vaselina. La vaselina limpia muy bien la piel sintética. No es piel real. No necesito trabajar con Lubriderm. No necesito trabajar con absolutamente nada de eso. ¿Con qué hice la dilución del negro? Se pueden estar preguntando. Utilicé Witch Hazel. En los países latinos ustedes encuentran Witch Hazel bajo el nombre de Agua de Amamelis. Esa es básicamente, esa es básicamente lo que Witch Hazel es. Asegúrense de que si ustedes lo van a utilizar, el Witch Hazel esté en su estado puro y no esté mezclado con ningún colorante porque a veces viene que con olor de rosas, que con olor de manzana, que de girasol y esos aditivos hace que obviamente cambie el color. Entonces, continuamos con la explicación. Con el movimiento pendular, y se los voy a enseñar ahora mismo, yo estoy utilizando una aguja de 1203. Todo esto es de la compañía OG Produce. Yo casi siempre utilizo dos tonos al mismo tiempo. Muy pocas veces voy mezclando, voy utilizando un solo tono. Casi siempre voy mezclando dos tonos. Entonces, pongo un poco de la vaselina y con movimientos pendulares, con movimientos pendulares, voy inyectando. De esta manera. Esa es la manera en la cual ustedes van a lograr ese efecto realista en esta parte de acá, que es un efecto muy natural, ¿ok? Super natural. Ustedes pueden notar que aquí, en esta parte de acá, se ve como una pequeña hendidura. Esta parte de acá. Esta parte de acá es súper importante trabajarla, porque es lo que le va a dar un volumen a la parte inferior, pues, de la boca del tigre, a la parte de la barbilla, a la queijado, como ustedes lo digan. Si ustedes no incluyen esta parte de acá, este sombreado que yo puse acá, se va a ver plano. Se va a ver súper, súper, súper plano. Y esta hendidura de acá, este sombreado de acá, lo que me está diciendo es que ahí, la boca, pues, toda la parte del músculo, hueso y demás del tigre, fue hacia atrás. Si ustedes no ponen este sombreado de aquí, van a perder efecto realista. ¿Cómo logran ustedes este sombreado de aquí? Con movimiento pendular. Todo, absolutamente todo, muchachos, yo lo trabajo con movimiento pendular. Entonces, aquí voy trabajando movimiento pendular, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Ya el juego de tonos, ustedes lo van a elegir, dependiendo de lo que les diga la referencia. Por ejemplo, en esta parte de acá, obviamente utilicé más los dos tonos oscuros que tengo en mi set de Grey Wash. En otras partes más claras, utilicé, obviamente, el tono más claro de Grey Wash que estoy utilizando. Una vez más, muchachos, entre más profundo ustedes pongan la aguja, más oscuro va a ser el tono. Entre más superficial ustedes dejen la aguja, más oscuro va a ser el tono. Continuamos subiendo entonces en la boca. Hasta aquí ya quedamos listos. Recuerdan que en el stencil, yo les decía que esta parte del labio, ustedes deben hacerla a manera de M's, como unas pequeñas M's, pues lo mismo estamos haciendo en el tatuaje, lo mismo estamos haciendo en el tatú. Entonces, vamos a verlo aquí un poquitico más de cerca. Justo ahí ustedes lo están viendo perfectamente. Entonces, yo lo que hago es que voy marcando con el tono más oscuro, que en este caso obviamente es el negro, y marco la pequeña M, ¿verdad? Marco la pequeña M. ¿Por qué la pequeña M es importante? Porque si yo no hago estas pequeñas entradas desde el labio hacia el pelaje, esto se va a ver muy artificial, se va a ver una línea recta. Si yo hago una línea recta, voy a perder ese efecto realista. Aquí ustedes pueden observar claramente cómo viene desde el labio y se convierte en pelo. Desde aquí, el labio entra y se convierte en pelo, entra y se convierte en pelo. Entonces, yo hago esas pequeñas M y luego con un movimiento de medio péndulo voy halando hacia arriba de esta manera. Movimiento de medio péndulo, voy halando hacia arriba, voy halando hacia arriba, voy halando hacia arriba, pero muy corto obviamente porque necesito cuidar estas estrellas de luz que están por acá. Entonces, un movimiento corto muy, 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 muy pequeño. Si hay algo que ustedes necesitan a la hora de tatuar piel sintética, muchachos, es paciencia. Si yo les estuviera compartiendo a ustedes este proceso, mientras yo lo voy haciendo absolutamente todo, nos tomaría mucho tiempo porque solamente en esta parte de acá, solo en esta área, fácilmente me he consumido 10 horas. Fácilmente. Fácilmente me ha consumido 10 horas y yo podría decir que incluso un poco más. Entonces, esa es la razón por la cual les estoy explicando exactamente qué es lo que hago. En algunos lugares les voy a mostrar con la máquina encendida, pero en la gran mayoría les voy a explicar con la máquina apagada para que ustedes puedan entender el concepto, el movimiento de la máquina ustedes ya lo van a ir tomando. Cuando ustedes están agarrando la máquina, muchachos, súper importante que en puntillismo arrastre con agujas de 3RL ustedes no tengan la máquina totalmente atrás, acostada sobre el empeine, pues, o el hueco que ustedes tienen aquí en la mano. no la pueden tener de esta manera, lo ideal es que ustedes la tengan al menos así. De esa manera, la máquina tiene espacio para moverse. Si ustedes agarran la máquina así, va a ser muy difícil que ustedes puedan lograr una textura brutal, 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 brutal cuando están trabajando puntillismo arrastre. Desde aquí, muchachos, todo es observación, ¿ok? Todo es observación. Ustedes tienen que desarrollar la habilidad de observar muy bien todos estos pequeños detalles. Un truco que yo suelo compartir bastante es que ustedes deben exagerar. Ustedes deben exagerar ciertas cosas. Por ejemplo, estos pelos de acá no estaban tan marcados. Ahora, si yo no los dejo tan marcados, en el tatuaje se va a ver sucio. Por eso yo los marco un poco más. Aquí, por ejemplo, si yo no exagero estas luces de aquí, en el tatuaje, una vez más, recuerden que la piel se envejece, la tinta se expande, etc. En el tatuaje, cuando la pieza cure, cuando la pieza empiece a envejecer, esto se va a perder, esto se va a perder. Por eso yo exagero bastante los tonos. Además que, entre más exagerados, más contraste vamos a lograr y obviamente la pieza va a impactar muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Ustedes se pueden estar preguntando, ¿y toda esta parte oscura qué? Si ustedes están claros de mi cuenta de Instagram, si ustedes están consumiendo mi contenido en redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y demás, ustedes recuerdan que en esas plataformas yo les compartí que toda esta parte oscura yo la he venido haciendo con las agujas 3X, 3RL de OG Produce. Luego se me acabaron las 3X, 3RL y pasé a unas 10, 13 Cure Magnum que son estas que están por acá. Aquí de hecho ustedes pueden ver que he venido trabajando con ella y yo trabajo estas agujas al igual que trabajo con la 3RL. las trabajo de forma pendular. La gran mayoría de ustedes ya saben que es mi forma favorita de lograr relleno sólido. Entonces, yo lo que hago es que enciendo la máquina y voy trabajando de esta manera, de esta manera. Para el negro puro yo voy un poco más profundo y voy despacio, voy despacio para tener mucho control. Ustedes tienen que tener paciencia y control. Ustedes no pueden ir haciendo esta locura que yo la veo todo el tiempo por ahí como locos porque ahí no hay técnica, ahí no hay control en lo absoluto. Aquí ustedes pueden ver muy, muy, muy bien que se ve hacia donde yo llevo el trazo de espacio, hacia donde yo llevo el trazo de espacio de esta manera. ¿Ok? Toda esta parte oscura, toda esta parte oscura, todo esto de acá, todo esto de acá, todo esto de acá, toda esta parte oscura, todo esto, incluyendo esta parte de acá, incluyendo este huequito de acá, todo eso, lo hice con 3x3RL y en cuanto se me acabaron las 3x3RL, empecé a utilizar estas 10-13 Curve Magno. ¿Listo? Muchos de ustedes se pueden estar preguntando ¿Y por qué no utiliza 3x3RL en esos espacios? Por un lado, porque toma demasiado tiempo y por otro lado, porque yo no necesito textura en esas áreas oscuras, en esas áreas de negro puro, yo no necesito textura alguna o qué sentido tiene trabajar con 3x3RL en esos espacios, si no voy a necesitar la textura de los puntitos, la textura tipo pimienta que caracteriza el puntilismo de arrastre. ¿Listo? Continuamos subiendo, entonces, vamos, ya trabajamos esta parte de abajo del pelaje, ya hablamos de este pequeño volumen que suelen tener todos los tigres, ustedes solamente tienen que abrir los ojos, observar, entrenar su observación y ya está. Hablamos de esta parte de los labios, esto es sentido común, ustedes simplemente tienen que trabajar una micro línea aquí y cuidar muy bien esas estrías, trabajar micro líneas y cuidar esas estrías. En estas partes de los dientes todo es por exclusión, si ustedes se fijan, este sombreado de acá simplemente me va a exponer este diente de acá, este sombreado de acá me va a exponer el diente también, este sombreado de aquí me está exponiendo este diente, obviamente aquí toda esta parte negra, toda esta parte negra, obviamente me va a ir definiendo los dientes. Ahí es donde ustedes tienen que ver la importancia del contraste, no subestimen el contraste en lo absoluto, en lo absoluto. Para lo demás, ustedes pueden utilizar tonos claros en estos momentos estoy cargando, se lo voy a mostrar aquí, en la parte alta de su pantalla, ustedes van a ver, estoy cargando de este tono que es el más claro y luego cargo un poquitico del tono medio, un poquitico del tono claro, un poquitico del tono medio. Cojo un poco de vaselina y de esta manera es que yo trabajo casi, casi, casi todo a menos de que sea un tono muy oscuro. Voy trabajando a base de veladuras o a base de capas y prefiero hacerlo en este caso en pie sintética, prefiero hacerlo con tonos medios y claros y voy trabajando, voy trabajando, voy trabajando despacio, vuelvo y cargo, voy trabajando, voy trabajando medio péndulo, péndulo completo, y de esta manera voy logrando los tonos que voy queriendo. ¿Listos? Continuamos subiendo después de pasar de los colmillos, yo normalmente trabajo a manera de impresora, yo voy trabajando desde abajo y voy trabajando de esta manera, empiezo desde la derecha, voy a la izquierda, luego vuelvo y así sucesivamente. Vean cómo limpia la vaselina de bien, simplemente agarro un poquitico de vaselina, la pongo sobre la piel, luego tomo la toalla limpia y listo. La vaselina limpia súper, súper, súper bien la piel sintética, es lo mejor que he encontrado para trabajar en piel sintética, la vaselina en piel real no la utilizo en lo absoluto. Entonces, continuamos hacia arriba y llegamos a la parte de la lengua, una vez más la parte de contraste haciendo lo suyo y ustedes van a poder observar claramente la importancia de las micro líneas. Aquí ustedes pueden ver micro líneas acá, micro líneas en los dientes, micro líneas aquí, micro líneas acá, micro líneas acá y en la parte de la lengua se observa claramente la micro línea. Aquí obviamente la micro línea la van a ver acá en esta parte clara, aquí obviamente se pierde porque está muy oscuro alrededor, pero luego cuando ustedes llegan aquí a la parte inferior de la lengua ustedes ven la micro línea súper bien definida y verdad, lo mismo sucede aquí, en la parte izquierda de sus pantallas, en la parte izquierda de la lengua, ustedes ven la micro línea súper bien definida. Todo esto lleva micro líneas, todo esto lleva micro líneas, son unas líneas muy finas, son unas líneas muy, 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 muy delgaditas que al ojo no entrenado van a pasar desapercibidas, pero nosotros que sí estamos entrenando nuestra visión las vamos a ver. Ustedes la pueden ver aquí también en este colmillo, ustedes pueden ver que aquí hay una micro línea, ustedes pueden ver que hay micro líneas. Ahora ustedes se pueden preguntar, Jason, ¿usted hace primero las micro líneas de todo y luego sombrea? No, yo voy haciendo las micro líneas a medida que voy sombreando, recuerden que yo trabajo como una impresora, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha y voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Es importante cuando ustedes están trabajando realismo o parecidismo como le digo yo, que ustedes cuiden mucho todos los detalles, usualmente ahí afuera las personas trabajan la lengua de un tigre y simplemente rellenan todo esto con un sombreado asqueroso de negro desde aquí arriba hasta aquí abajo y están perdiendo bastante, bastante, bastante efecto realista. Aquí, obviamente, tenemos pendiente trabajar todo el resto, tenemos pendiente trabajar toda la parte de la nariz, toda la parte pues del hocico, de los bigotes, etcétera, pero luego cuando tengamos todo lo demás, esta parte, toda esta parte de la lengua se va a ver súper increíble, se van a ver increíbles todos esos detalles que le puse en la lengua, toda esa textura que le puse en la lengua, cuando terminemos absolutamente todo lo demás. Esos detalles son importantes, todos esos detalles hacen que la pieza tenga mucha más similitud con la vida real, pues, hace básicamente parte como de el principio, entre más detalles más realista, más detalles, más realista, más detalles, más realista, ¿listos? Todos estos detalles de la lengua, muchachos, son movimiento pendular, movimiento pendular todo el tiempo, todo el tiempo, movimiento pendular, movimiento pendular, movimiento pendular, todos estos detalles de la lengua, todas estas franjitas, todas estas líneas son movimiento pendular de esta manera, muy despacio, muy controlado, la importancia de la paciencia muchachos todo esto va muy controlado muy controlado entonces para que ustedes no terminen con solo líneas solo líneas solo líneas marcadas ustedes van un poco profundo y luego sacan la aguja y van un poco superficial hacia cada lado de la línea y una vez más la línea un poco más profunda y luego más superficial sombrero hacia un lado y sombrero hacia el otro y así sucesivamente con absolutamente todas para que se vea como textura se vea volumen y no se vea únicamente como unas rayas sobre la lengua ya todo lo demás es cuestión de observación muchachos aquí todo esto muchachos todo este sombreado todo este sombreado todo esto que ustedes están viendo acá son el tono más claro luego un poco del tono medio y lo voy mezclando con movimientos pendulares y luego le voy uniendo movimientos pendulares cruzados movimientos pendulares movimientos pendulares cruzados así absolutamente todo listo si tienen alguna pregunta hasta este momento muchachos déjenmela saber por favor en la parte inferior de la pantalla pues en la parte inferior del vídeo ahí se encuentran ustedes la caja de los comentarios si tienen dudas muchachos suéltelas ahí voy a estar más que feliz de compartir las respuestas con ustedes así que vamos por absolutamente todo nos vemos en nuestra siguiente clase más adelante les voy a mostrar obviamente mucha 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 más acción mucha más información apenas estamos calentando vamos por todo fieras rojan pues